Vámonos a hablar de Shakira y de, y de este, Gerard Piqué. Oye, Philip, primero, la buena que tenemos es que Shakira está nominada a los premios Billboard, que van a ser ahora en septiembre, ¿no? A ver si va Shakira, después del escándalo, a ver si se presenta por ahí. Debería. De una vez que, que les eche todas las habladas también, ¿no? Porque está muy calladita. Sí, debería. Sí, ya, ya, Shakira, ya sale y dile su precio a los dos y, bueno, no, ella, ¿qué culpa tiene, no? Dile precio a él, ¿no? Al tarolas este. Yo creo que tampoco, yo creo que Shakira se libró, o sea, lejos de decir, ay, la legota. Sí, pero le dices su precio, Philip, o sea, que te hacen quedar como taruga, ¿no? Ahora, que nos la hagan a nosotros, tú y yo solas, como perras, pues, ¿quién se va a enterar? Pero a Shakira, a nivel mundial, cornuda, oye, no la pasemos a fregar un poquito de respeto, tanto por ella, por ser la mamá de sus hijos, como por los niños, ¿no? Solo por eso. Ni siquiera envió un comunicado el señor para decir, oigan, ya oficialmente estoy separado de la señora, a partir de este momento, cada uno hace su vida. Ah, bueno, tiene nueva pareja. Ah, bueno, pues, están, están separados, está bien. Pero no, ya nomás salen besuqueándose y ya, pues, entérense, ¿verdad? Que ya le puse los cuernos a la señora. Que también ya está el rumor de que supuestamente pudiera estar embarazada a la, esta mujer Clara Chía, ¿no? Yo no sé si eso sea verdad o no, no, ya es otra parte de los inventos, pero bueno, posibilidades hay todas, ¿no? Ok. Pues resulta tú, Filip, con que vas a creer que la revista Hola ya ahora sí los captó en vivo y en directo mientras iban a una boda. Claro, ellos dos, Piqué y Clara fueron a una boda de un amigo íntimo de, de, de Piqué y entonces ahí llegaron. Dicen que cuando y cuando antes de llegar a la boda se comunicaron con los anfitriones y les dijeron, oye, nomás te pido que le digas a todos tus invitados que no nos tomen fotos, que no nada, que porque este vamos en privado y que vamos en confianza y no quiero nada de eso. Oye, después de, después del, después del video, don, ¿sabes o qué no? No, pero a mí, a mí me llama un amigo y me dice esa jalada y le digo, ¿sabes qué? No vengas. No vengas. Porque yo no voy a incomodar a ninguno de mis invitados, sorry. Eres mi invitado, sí. ¿Quién te manda a andar poniendo los cuernos? Pues yo, ¿qué culpa tengo? Pues los pusiste, ten los pantalones de llegar. Si te toman o no fotos es tu problema, ¿no? Por no decirle de otra forma. Pero él avisó y le dijo al novio, ay, sí, yo me encargo. Y, eh, atención, atención, eh, todos los invitados aquí presentes, les hacemos de su conocimiento que el invitado especial de gráfica está por llegar con su novia, pero, por favor, no tomar videos, fotos, ni ningún tipo de gráfica. Ay, y todos dijeron, ¿y a mí qué me importa? ¿No? ¿A mí qué? Bueno, pues que resulta que lo que no sabían era que también había unos paparazzis. Ellos no oyeron la petición que hicieron. Ay, no, no, no. Oigan, pues que llegan el par. Mira, Filip, a ver qué pasa en las fotografías. Mira, ahí está la portada. ¿Qué dice la portada? A ver, a la otra parejita ni la tomamos en cuenta la verdad. Lo que importa es que sí. Dicen las fotos más esperadas de Gerard Piqué y su nueva novia, por primera vez junto a Clara Chía, la boda en la Costa Brava. De boda en la Costa Brava. Bueno, pues ahí están los dos. Y entonces ya las fotos interiores, pues presentan ahí a la parejita muy contenta. Mira, ahí van. Bueno, él, porque ella fue con su carota, la mera verdad. Acá entre nos. Yo no la veo, así que tú digas, yupi, mira, qué contenta iba. Ay, no, si quiere un lente oscuro, reina, pues cómo. Pues sí es muy, muy, muy del estilo de Shakira, obviamente, guardando sus proporciones. Sí, o sea, guardando sus proporciones, pero sí es como del estilo, ¿no? Ahí es como el cabello de Shakira, nomás. ¿En qué se parece Shakira? Pues en el cabello. Pues sí, por lo menos. No, y en la cara redondita también. Sí, es como del estilo. Y Piqué ahí llevaba la cosa esa como si se fuera a casar, ¿viste? Mira, el azar. Mira, para nada la veo sonriente a la pobre mujer. Ay, sí, pero hazlo sufrir, como diría Laura Flores en su canción. Te felicito por hacerlo sufrir con tus besos, pues el sol lo merece desprecio. Ha jugado con mi corazón. Así, Shakira, cántale. Mira, de atrás sí se ve bien, de espaldas se ve bien ella. Mira, podríamos pensar, George, que va con Shakira. O sea, si la vemos así. Ahí es Shakira, exacto, ahí es Shakira. De espaldas podríamos decir, ah, mira, fue con Shakira la boda. Sí, pero ya de frente, pues no, 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 no. Mira, ahí también va con Shakira. Mira, mira lo abrazados, ¿no? Yo iría colgada de él, que ni pudiera caminar. Aquí iría colgada. Ay, sí, Fili, pues más cuando estás empezando una relación que llevas poco tiempo. Uy, bueno, pero parece que te echan con la loca. No te separas tú, Fili. Mira, ahí dijo, ay, mejor platica con tus amigos. Yo me voy con la señora, que va bien, platicón. Ay, no, señora, agarre usted a su hombre. Pues, ¿cómo? Bueno, pues, ahí. Bueno, ese vestido, hermanita, resulta con que este... ¿Era de Shakira? No, que es muy Pipi Disney, el vestido, dicen. Que cuesta 800 euros, que son como 16 mil pesos mexicanos, ¿no? Así de simplón el vestido, 16 mil pesos, porque es de un diseñador, no sé qué, Jijos, Monini, Mosini, Motini, ¿quién me aconseja? Mostaza. Y que lo venden nada más en tres tiendas, en toda España o en línea. Ah, caramba. Te digo que el vestido no es como para una boda, George, así que tú digas, guau. No, ese vestido es para quien ya comerá ahí a la orilla del mar, bien a gusto, que no la pase a fregar, ¿no? Pero ya compra vestidos de 16 mil, miren quién le da la pachocha, ¿no? Pero bueno, pues, cada quien gasta en lo que quiere. Oigan, hermanitas, pero yo sí de veras tengo un coraje, que hasta parece que yo soy la Shakira. Ay, no, no, ni quiero ver al pico. ¿Coraje por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu coraje? Por infiel y por valegorro, por no haber tenido la decencia de despedir como se merecía Shakira. Oye, fueron más de 10 años juntos, tienen los hijos. Sí, sí, sí. Te despides decentemente, Filip, y públicamente. El matrimonio era de dos. También hay que ver a Shakira si le dijo, no publiques nada, sí, déjalo. Tú no sabes, mi George. Ah, ah, pero si yo ya quiero salir con una nueva persona, pues tú no querrás. Perdón, yo sí tengo que decir que yo ya no estoy contigo porque voy a empezar nuevas relaciones. O voy a estar abierto a nuevas relaciones y no quiero quedar mal. Ahora siguen casados. No, eso no me vengas a decir que. Siguen casados. Es que no sé si sí se casaron o no, yo no me acuerdo de esa historia. Yo creo que nunca se casaron, yo creo que nada más se juntaron, ¿no? Yo no me acuerdo haber visto a Shakira vestida de novia, nunca. Vestida de novia Jennifer López como ocho veces. Ah, bueno. Ella sí, María Félix ni se diga, pero Shakira no, Filip, ellos nomás vivían juntos. Ah, bueno, pues así es más fácil. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, no es una relación de ti con Bulbo o de mí con Fernan. Ay, qué orante, Pico. Que si nos juntamos, nos separamos, nos odiamos, nos queremos, lo que sea, a la gente que les vale gorro, ¿no? Estamos hablando de dos personajes mundialmente conocidos. Sí, pero tampoco digas, tampoco diga nos vale gorro. Cada que me platicas de tu relación con Fernan, yo siempre te escucho muy atento. Bueno, tú y yo, porque somos amigas de manicure. Y sí me interesa saber de tu relación. Pero el público en general, ¿tú crees que el público a mi familia le interesa si el Fernan todavía me quiere o no me quiere? ¿Les vale gorro tú, Filip? Sí te quiere, sí te quiere. ¿Tú crees que el público japonés, no? Nuestras amigas, las... ¿Les interesa si el Bulbo te ha llamado otra vez o ya no? ¡Les vale! Pero a todos en el mundo nos interesa si Shakira y Piqué siguen o no siguen, si le puso el cuerno o no. Hay que ser realistas. Pues sí. Entonces te despides públicamente como tiene que ser y le das un lugar a la señora que es mamá de tus hijos y dices que por respeto y que porque siempre va a estar de por medio los niños y todo está bien. Lo que tengas que decir, ¿no? Esto no lo ha hecho. Pues sí, por lo menos que eres como caballero, ¿no? Como un caballero y tiene todo el derecho de rehacer su vida y de buscar a quien se le hinche la gana. Pero esto ya es el clásico que quiere molestar a la señora, que ya no la soportó y ya quiere empezar a molestarla. Un catete, ya no lo quiero ver. Quítenme a Piqué. No lo vuelvas a poner, Román. No lo vuelvas a poner, please. Bueno. Ay, 24 mil. Muchas gracias, hermanitas. Ya 24 mil. Gracias, gracias. Oigan. Pues resulta que tú te acuerdas. ¡Ay, no me lo pongas! A ver, ponlo tantito. Para recordarlo. La despedida, dice el otro. El piquetón. Ay, no. Infeliz. Tan bueno que estás y lo que nos hiciste. Ay, no. Desgraciado. Lo que nos hiciste. Nos hizo. El que le hace a una, nos lo hace a todas, Filip. Míranme que no, hermanitas. Ay. Ay, te odio, infeliz, ¿eh? Infiel. Ya parecemos tú y yo, Marisa y Andrea, Filip. ¡Marisa! ¿A yo por qué? Tus gritos que pegas, no, no, no. Ay, no. Me da un coraje. Ay, no, hermanitas, no. Es que todas lo hemos vivido en algún momento. viele. Eres. Ay, no. Ay, no. Ay. 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 Gracias por ver el video.